120 por todos, ¿cómo ven? 120, ¿cómo ven? ¿Lizan 2? Sí, sí, entonces nos la llevábamos a ver. Y sin la Florinda, che, la Florinda me cae gorda, compadre. ¿Cuánto vengan sin la Florinda? Sí, la bicha Florinda. ¿Cómo le damos unos cachetadones a Don Ramón, señora? Yo no sé si estaba mal, güey, pero la popis era mi crush, güey. No manches, güey. Es que mira, no estábamos mal, güey. Mira. No, espérate, güey, que yo vi unos tres episodios de El Chavo, mi madre, que luego salían con una faldita aquí las niñas, güey, y dicen, eso ya no es una niña, güey. Es una señora de 25 años que ya tiene una vida sexual activa, mi madre. ¿A poco no? ¡Qué bolas! Es esa bandita que tranza. Bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos en el mero barrio Jalpita la Bella. Y tenemos un invitazo de honor, el profe Marjón del chingacómano. Bien contento, güey. A huevo, carnal. Hoy grabamos dos videos. Grabamos este y después nos vamos a grabar uno tuyo a Santa Cruz, carnal. Hoy es 5 de enero y como saben, hoy sale la chida por fuerza. La mera chida, ¿verdad? Entonces... ¿Has venido por aquí, güey, o de este lado de Iztapalapa? Pues de este lado no, güey. Iztapalapa es la delegación más grande, ¿no? Sí, de las más tiangueras, güey. Un chingo de tianguis acá. Y este no. Me dices que era más pequeñito, pero que ha crecido más chido. Sí, güey. El paso del tiempo ha ido creciendo. Y, pues, ¿tú cómo lo ves? Tú que conoces un chingo de tianguis así de a primera vista como... Se ve bien, güey. Desde que llegué a estacionar me dije, este tianguis promete desde la comida hasta los juguetitos, eh. A huevos, vamos a ver qué nos encontramos. Si hay comida, si hay bebida, qué juguetes hay. A ver si encontramos la chida, ¿no? Exacto. Ojalá y salga chacharita, güey. Porque luego hay mucha cosa nueva, pero... Iguales chachareros, güey. Ah, sí. Ah, sí. Con eso, con eso. Acompañamos bandita tenis de allá de Reyes en la jalpa con Mad Hunter, mis maes. ¿Tú sí le sabes acá al Hot Wheels, mi mai? Sí, güey. Fíjate. Bueno, yo empecé con Hot Wheels, güey. No mames, no mames. Yo creo que es... ¿Recuerdas la primer navecita que traías, el primer carro? Fíjate, siempre buscaba los Mustang y los Charger, güey. Desde que tenía 13, 14 años, mi sueño era comprar un día un muscle car de verdad, güey, pues como no hay feria, pues siempre era. Pero yo creo que el Hot Wheels, güey, lo bonito es que es accesible para todos los bolsillos, güey. Entonces, siempre va a ser un juguete que se puede comprar casi cualquier niño, güey, y que es parte de tu infancia, ¿no? Y que también para los coleccionistas hay unos que son muy selectos y bien exclusivos, y bien caros, ¿no? Güey, hay uno, por ejemplo, que tiene el récord Guinness, güey, en subasta, de... Son 150 mil dólares, güey. Ah, la verdad. Y lo tiene un amigo mío, güey. Media Halpa eres dueño de eso, güey. Me hubieras comprado a Media Halpa, carnal. ¿Para qué inviertas de nuevo, güey? Ah, güey, qué chingón, güey. Yo ando buscando un par de Lamborghinis, mi bebé anda sobre los Lambos, entonces... ¿Tengo dos? Ándale, en verdecito, más llamativo, sí. ¿Cuántos los traes estos? Los tengo en 50. Tostoncito. Ahí está bien, está legal. Ese está bonito, güey. Y es que, güey, luego, ¿qué pasa, güey? El Hot Wheels es muy acaparado, güey. Ajá. No sé si has visto las peleas en los Walmart y así, güey. Sacan las cajas, güey, y la gente va y, pues, se madrea por los carros, porque, das de cuenta, hay carritos que sacándolos del súper pueden valer a veces hasta mil. Ah, la gente. Hasta mil baros, güey. No, pues sí vale un tiro. ¿Tú te has sacado un tiro, comadre, por el Hot Wheels? Sí, no me hecha, a ver, cuéntanos. Cuéntanos. Pues, ¿qué crees que yo, aparte de hacer, este, de Hot Wheels? Yo soy Kitty Pai. Me doy en la madre, dice yo. Me gusta darme en la madre. Sí, yo entreno UFC. No, sí. Hay una, hay una colección, eh, una Hello Kitty que es de CoolCombie. Es una CoolCombie de Hello Kitty. ¿Le sabes eso de la Hello Kitty? Sí, güey. Y esa, bueno, para mí era muy valiosa porque, este, pues era muy cotizada, no solo por las Kitty fans, sino por las colecciones de Hot Wheels. Y, eh, una vez en un, en, pues de hecho en la universidad. Ajá. Pues los colgaron y pues ya me verás a mí casi, casi peleando por, justamente por. Así como la paca, güey, y se jalonean y se arma un desmadre, güey. Sí, sí, sí. Ah, mira, güey. Mi comadre con la sudadera de Hello Kitty. Bien japo ahí el pedo, ¿no? Las Kitty fans. Eso es todo, las Kitty fans. Eso estoy yo como un conjunto de, como un grupo de perreos, ¿no? Las Kitty fans. Estoy acá como unas perreadoras. ¿Y tomas Kitichela, o qué? Sí, sí, sí. Traigo también mi galón allá arriba, bueno, en mi casa. Ah, bueno. En mi casa también está. Una buena Kitichela. Ahí está, aquí está, estamos con una Kitty fan. Y que le sabe machín también a los Hot Wheels. Entonces, mi madre te vas a llevar. Yo creo que me voy a llevar también este, güey, de Matchbox. ¿Este en cuándo lo traes? En 100 pesos y llantitas de goma. Estos son más caros porque son un poquito más detallados, güey. Las llantas de goma simulan como si fueran las llantas reales, ¿no? Ah, güey. Entonces, yo creo que este, este parcito, güey, está, está elegante, ¿no? Va, va. Y lo que me late traes buenos precios, o sea, comparación de lo que uno ve y el día. El día también es difícil. Eso sí, güey, hay muchos suben sus precios, ¿no, güey? Y qué bueno que te mantengas acá, mi comadre Kitifan. A ver, ¿qué más hay por acá? Ah, mira que hay más Kitifans, güey, de todo, güey. Yo me armo. Yo te invito uno, mi maicón, ¿me dejas invitarte? ¿Neta, güey? Sí, huevo. ¿Pal sobrino Hunter o qué? A huevo, sí, para el sobrino Hunter, güey. Pues este verdecito, ¿no? Este Audi. Mira, van a hacer este y este. Vamos de una vez. Vamos bandita y es apenas el inicio, mi maicón, de lo que vamos a hacer aquí en Tenguis de la Jalpa. Apenas el inicio. Y te soy sincero, güey. Es de las primeras veces que no me dan ganas de regatear porque, neta, trae muy buen precio, güey. A mí siempre me dan ganas, mi maicón. A mí siempre me dan ganas, mi maicón. Pero si me estén regalando las cosas, yo le regateo todavía, güey. La neta. ¿Tampoco no? Es una técnica que tenemos. Y se vale, ¿no? A mí me tiran luego mucho a mucho rollo de, ay, es que ya que esta vara no regateo, yo digo, es parte de, es un deporte, ¿no? El metiagista ya sabe que al precio que le des te van a, a veces te van a regatear un poquillo. ¿Y sabes dónde pasa más en la chéchara, güey? En la cosa usada. Ahí sí. Y en el Hot Wheels, güey, también hay un coleccionismo que está chido que es Hot Wheels, pero vehículos que salen en películas. Ah, que son los caros, ¿no, güey? Barbie, güey, los Supersonicos, los Simpsons. Yo vi lo que sacaron de una camioneta de redilas de la película El Día de los Verduleros. ¿No la tienes? Esa no la venden acá en el Hot Wheels, güey. Güey, ¿te acuerdas de una película mexicana, güey? Que el niño se ganaba un Eurosport, un carrazo, güey, en una promo de una paleta, y vivían así en un barrio, pues, muy acá, güey. Llegaba con un carrazote, güey. Y lo estacionaban afuera, y la banda bien envidiosa le empezaban a quitar ya antes, así, y el jefe, y el niño ya se dormían adentro del carro, güey. Mamá. No la viste, güey, banda. Pongan cómo se llama. Ya me estoy haciendo llorar con la pura sinopsis de Mayama que la veo, güey. ¿Tú no te acuerdas? A huevo, comadre. Vamos a llevarte estos y ojalá y vendas mucho y que te vaya muy cabrón. ¿Hasta qué hora vas a estar aquí? Hasta las 4 o 5 de la mañana. Cállale, cállale. También se acostumbra mucho por este lado, güey, que, como dices, acá hay cosas de segundo uso, güey, o chacharita de pronto, ¿no, güey? Sí, güey. Para todos los bolsillos, ¿no? Que luego sabes que te agarran estas luchas medio apretado de lana. Exacto, güey. También hay otra opción para la bandita que pueda comprar, ¿no? El tengui siempre ayuda mucho porque, por ejemplo, hay papás, güey, que están pasando un mal momento. Sí, güey. Entonces, tal vez un mono, güey, que abierto vale la mitad o hasta menos. Sí, sí. Y que están enterotes a veces, ¿no? Claro, güey, claro. Yo me echo también de muchas cosas de la casa, güey. ¿Te acuerdas que en el video pasado del tour del metro, güey? Ajá. Platicábamos de eso, ¿no? La decoración de nuestro primer departamentito, güey, cuando vivía con mi chava, güey. Sí, le vas echando más humildad y vas buscando economizar lo más posible, ¿no, mi mae? Exacto. Sí, papi, vente, vente, vente. ¿Traes antojo como de algo, güey? O algo que no sea de comida, algo que quieras comprar que digas, hoy tengo ganas de esto, güey. Pues, no, fíjate que yo siempre que voy al tianguis, güey, me gusta porque es como jugar un billete de lotería, güey. Sí, no sabes qué te va a... Vas con esa pinche mariposita en el estómago de decir, güey, puede salir neta algo muy potente o simplemente te llevas la caminadita y una buena comilona, ¿no? Y es un buen recorrido para perder el tiempo. Es un gran plano, güey. Muchas tres horas, güey. Si no compras nada, ya comiste, como dices, güey. Es que, güey, hay que pensar que el tianguis era la plaza de nosotros, los mexicanos, güey, ¿no? Sí, exacto. Ahora el tianguis se ha visto muy afectado porque también las plazas, güey, ya competir con los precios que traen, güey. O sea, irte a un CNA o esas tiendas, güey, donde neta ya tienen la ropa muy barra. Pero más aparte, güey, que aceptan tarjeta, que aceptan pagos. Ajá, güey. Mi jefa y yo, güey, pues fuimos de vender siempre en el tianguis. Y cuando empezaron a crecer tanto las plazas, nos dio mucho. Que ya en cada zona hay una o dos, güey, ¿no? Nos dio mucho, nos dio mucho en la madre, güey, ¿no? Entonces... ¿Te gustaba acá el par de temprano para ir al tianguis, el ir a surtir? Siempre, güey. Es que es como un club. Haces amigos con el de al lado, con el de enfrente. O sea, no te sientes solo. Yo he tenido negocios, güey, de, por ejemplo, tuve boutiques de cosméticos. Y estás allá adentro sentado, güey, todo el pinche día. Tú vendiste cosméticos en el tianguis, güey. Es otro pedo, güey. Es otro pinche agasajo, güey. O sea, cotorreas con la banda. La banda viene a pasarla bien, güey. Sí, cada día es distinto, güey. Tan distinto que no sabes ni cuánto vas a ganar ese día, güey. Tú sales a ver cómo me va, güey. No sé ni qué pedo ni cuánto voy a vender, ¿no? Hay días que, pues, como dices, ¿no? Ni lo de la plaza, güey. Sí, güey. Que hay días que te toca. Dejamos con el cotorreo, dejamos pasar un puestecito que había unos Hot Wheels viejos, güey. ¿Me acompañas? ¿Le damos? Sí, sí, sí. Buenas, mi jefe, buenas. Veo que trae ya también algunos viejitos, ¿verdad? ¿Cuál es el más antañito que tiene, jefe? ¿Sí sabe el dato? Más bien que los buscan. Por ejemplo, los Terraris. Ándele. Estos eran Magic Colors, güey. Estos cambian de color con el agua. Y fueron los primeros que hacían eso, güey. Son más o menos de principios de los años 90, güey. Yo no es 70, yo no es 80. No sé. Tiene la misma edad que yo y se ve menos puteado este carro, güey. Qué pena, güey. O sea, ¿cómo los da? Están en 200 cada uno. Dos varitos cada uno. Oye, ¿y por qué empezó a vender esto? ¿Por pasión a los carritos? ¿Empezó con colección y luego lo vio como un ingreso extra o...? O sea, empezó comprando los carritos y quería guardármelos especiales. Claro. Obviamente nunca, porque siempre se los lleva. Ah, pues sí. Y ahí ya iba saliendo un poquito, seguimos guardando. Qué chido. Y lo que hablamos, ¿no, güey? Sí, sí. O sea, puestecito donde también llegas y hay carritos de... ¿Cuál es su carrito más económico aquí? Sí. Exacto, güey. Entonces te armas un carrito para alguien que ahorita no puede, güey. Te armas tus 10, mi mai. Exacto, güey. Y ya llega a ser una buena variedad de... Qué chido. Y como siempre, mi mai, la Jalpita la Bella innovando. Eh... Hoy traemos un puesto que es estuches para muerto y juguetes, mi mai. Una combinación. Nunca te gusta. 12 en 1. Aquí tienes de todo. O sea, lo que nos asombra es la manera de innovar, de meter, o sea, los ataúd o ataúdes, como se diga. Y santitos. Y aprovechar también el espacio del día de hoy para meter juguetillos, ¿no? Sí, aprovechamos. Sí, lo que dices, como aprovechar, ya tengo el negocio, ya saco lo que... Exacto, exacto. Ah, mira, es de luchas también. A ver, ¿me puedes enseñar ese luchadorcito? ¿Ya cómo es Tese? No. ¿80? Son originales. Ah, ese es tu mero mole, güey. El triple H. ¿Y ya por los dos? El total de 150. Ah, güey. Ah, ya se ha armado. Oiga, y nada más, yo creo que esto debería ser cultura general. ¿Cuánto vale un ataúd? Dependiendo. Tengo ataúd de metálico de 4.500. Ese, metálico. Cuatro y medio. Metálico, para que tarden más los gusanos en comerte, güey. Sí, bueno, sí. Y otra pregunta, digo, nunca había tenido alguien de confianza para preguntarle esto, pero, por ejemplo, si tienes un cuate muy gordito, muy gordito, ¿hacen ataúdes especiales? Fájate. A ver. A ver. Digo, ¿qué lo volteas a ver? Es culero, a ver, es bien culero. A ver, aquí le traigo el modelito. A ver, le voy a tomar medidas. Aquí le... Tengo silencio incómodo. Lo volteé a ver todo. A ver, ¿podemos pasar? Pásate, pásate. Nunca me había reído dentro de una primera. ¿Te cuesta un para 150 kilos? Ah, 150 kilos. Ok. 200 y 300 kilos. Ok. Si es que son dudas, ¿no? Que a veces no, pues... No, pues está bien resistente esa. Oye, este es como de alfombra, ¿por qué? Está pisado. Está pisado por fuera, ok. Sí los hay. Es que me imagino que estas preguntas que le estoy haciendo yo, güey, de repente se suscitan cuando estás en el mero asunto que es bien triste que todo y nunca nadie sabe cuánto vale. Bueno, yo al menos no sé cuánto vale enterrar a un familiar, gracias a Dios, ¿no? Pero la neta, yo que a veces está chido irnos enterando, ¿no? Sí, sí. Sí, te digo yo, por ejemplo, un paquete funerario con el altaducto que tú me decías, el metálico o de madera aforrado que es el básico, te sale 10 mil pesos. Bueno, yo creo que voy a hacer un nuevo paquete, uno de 10,500, 10,500 paquete funerario con todo lo que acaba de incluir. ¿Qué hace? Un paquete de pilas triple A. Si usted tiene planes de morirse este ambiente 23, le vamos a vender un paquete bien bonito, 10 mil pesos, incluye el servicio funerario, el estuche que usted elija y va a llevarse unas pilas triple A y un paquete de pilas para reloj. No pierda el tiempo y prepárese para su futuro. Continuamos. Güey, los Funko Pop ahorita es uno de los juguetes más vendidos en todo el mundo, güey. Ah, la verga, güey. Me volví a sorprender como la primera vez que me lo dijiste. Mira, vamos a llegar. ¿Como cuál es el que te gustó? Hay de todo, güey. Lo difícil de Funko es que nunca vas a terminar. Son mileses. Son mileses, güey. Y creo que tienes que tener una idea del camino que vas a tomar. Yo empecé hace poco con ellos, güey, porque se me hace muy interesante el cómo han sabido tomar todo el mercado, güey, ¿no? Amarca de todo. Desde niños hasta abuelos, güey. Y todas las franquicias. Puedes tener casi cualquier personaje del universo, güey, en la misma escala, con la misma forma similar, ¿no? Ajá. ¿Y qué hace que valga más o menos un Funko, güey? Pues hay una madre que le llaman Volted, que es cuando ya deciden descontinuarlos del mercado y que no los van a volver a hacer. Ajá. Y eso se empieza a volver más cotizado. Hay de convenciones que solo se hacen. Por ejemplo, hay un Spider-Man que hay 500 piezas, güey, y vale 100 mil varos, ¿no? No, güey. Yo me metí solo en Spider-Man, güey. O sea, ahorita que estoy coleccionando, dije puro Spider-Man. ¿Y de Spider-Man cuántos hay, güey? ¿Cuántos puedes tener tú, güey? Pues yo llevo ahorita como ciento y tantos, güey. ¡Ah, cabrón! ¿Este ya lo tienes, el 3? Ese es de los primeros, güey, y es buena pieza. El que me llamó la atención es este Miles Morales, güey. ¡Ay, güey! Que pues es el Spider-Man morenito, ¿no? Es el Spider-Man morenito, ¿no? Ajá. Exacto. ¿Este cuánto pides, güey? Siete y medio, güey. ¿Cómo lo ves? ¿Sincero a buen precio o se está manchando o se está dando barato? Fíjate, güey. Yo en Funko, como no llevo años comprando, güey. Lo padre de Funko es que en chinga te metes a tu cel. ¿A poco se puede eso? Y puedes verificar en cuánto andan. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que también el tenerlo allá aquí enfrente, güey, pues ya te ahorraste envío y te ahorraste impuesto. Sí, sí. Entonces, tratar de pagárselo un poquito mejor. Pero también hay banda que los vende al triple. Entonces, hay que andar siempre. Hay que andar buscándole siempre. Está chido que tengas a la mano saber todo ese precio, ¿no? Exacto. No, güey, raperos, güey. Está Freddy Mercury, está Post Malone, güey, Goku. No tienes un Christian Castro, pero no sale Christian Castro. ¿Cuál es el más loco que traes, güey? O sea, el más... Tu pieza chida, güey. Sería este de Sonic. Ah, se ven bonitos, güey. La televisión Pelado. Es que también, güey, varían, ¿no? Cuando son Chase, se hace cuenta que... ¿Qué es Chase, güey? En una caja de seis solo viene uno, güey. Ah. Entonces, por cada seis piezas viene un Chase. ¿Qué es este, el de...? A veces viene floqueado o a veces brilla en la oscuridad, güey, ¿no? Ah, sí, güey, güey. Sí. ¿Y este cómo lo tienes, carnalito? Lo tengo en 1200, hermano. Ah, güey. Está chingón, güey. Y ahorita, ¿cómo ves a la banda tú, güey, que estás vendiendo esto? ¿Están locos por los Funkos? ¿O ya hay un chingo de lados? ¿O cómo ves la movida? Pues aquí ahorita en el Tianguis, este... Soy el único que tiene Funkos y creo que hay otro local de acá al ladito. Pero sí preguntan mucho por los Funkos. Ah, güey. Lo están buscando mucho. Y trae buen precio y todo. Sí, sí trae buen precio. No estoy tan manchado en los precios. Qué bien, qué bien, carnal. Acaba de decirme, carnal, que todos los del Tianguis le pelan la verga. Que él trae los... Desde aquí yo soy el único. Los demás no traen puras mamadas. Pero vengan aquí, güey. Aparte de este de Día de Reyes, ¿dónde te pones, carnalito? Ahorita no me voy a decir los Día de Reyes, pero vamos a abrir página en Instagram. Ah, y este... Como Buzz Pop. Buzz Pop. Hay para que lo sigan y le compren también en línea, ¿no, carnal? Sí. Pero pregúntale por el combo, güey. También ya prendió el crochet o el pinche punto fino. Son bien versátiles los postes de aquí, mi madre. Tu joyería, güey. Tu joyería, tu Funko. Y acá te llevas, acá tu chambrita, mi madre. Ahí viene. ¿Túas las chambritas o quién las hace? Todas las palabras limpias sin albur. Ah, güey, carnal. Se ve un buen trabajo, eh. Se ve un buen trabajo, un buen bordado, mi madre. Sí. Que de ningún lado lo van a encontrar. Canalito, un gustazo y ojalá vendas mucho. Que Dios los acompañe, que vendan mucho. Buenas, jefe, buenas. ¿No tuviste tu época, güey, de playerucas rockeras o qué? Yo siempre he sido bien ñoño de luchas, güey. Tuve mi época de ese tipo de playeras, pero de luchas. ¿Tú cuál es la que te late de aquí, mi...? La X, no, güey. La X está perrona, pero vi que es hasta su adera. ¿En cuánto tienes esta? Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio. Sí, bendita, güey. Güey, siento que este tianguis tiene buenos precios, güey. Sí, güey. La gente así tan barato. Si es un pueblo con certificado, con humildad, mamá. La jápita, la bella, güey. Oye, ¿y cuál es la más vendida de rock? O sea, lo que más te piden. Pues la clásica. Keys. ¿Sí es lo que más piden, va? Sí, Keys es la que más jala. Y también Black Sabbath. Black Sabbath. ¿De Lira and Roll no tienes una? ¿De Lira and Roll o de Tex Tex? Teníamos Lira and Roll, teníamos Aragán. ¿El Aragán? ¿A ti cuál es el rock que te gusta? ¿Puedo pasarme, canadita? Sí, claro. ¿Cuál es el rock que te gusta? ¿Qué tipo de rock, canadita? Pues yo soy de la vieja escuela. Keys. ¿Uno en inglés acá, chico? Sí. Igual, nacional también me late. Me late Aragán, me late Tex Tex. Tiene buenas rolas, güey. Buenas rolas. Los Creedence. Mira esa de Judas Priest, güey. Hazla para acá para que la vean, güey. Está bien perrona. Esa está bien perrona, güey. ¿Cuánto está esa? Está en 200 pesos, mi hermano. Dos varitos. ¿La playera o también es sudadera? Es playera, güey. Es playera, güey. Pero buena tela, mi madre siente buena tela. Puedes checarla. Es como tela de java, ¿no, güey? Ahí está. Dos al orange, ¿eh? ¿Qué tal? De naranjita. Según yo también existe la chela, güey. Sí debe haber, ¿no, güey? Sí. Sí debe haber, mi madre. A mí fíjate que de morro siempre, güey, el dulce importado me gustaba chingo, güey. ¿Cuál es uno que recuerdes, güey, que te delaté chingón? Por ejemplo, había una como que era pasta de dientes, pero era un chicle, güey. No, mames, güey. Pero lo tenías que masticar y masticar para que se volviera como chicle. Y yo me lo tragaba todo, güey. Así como... Porque venía aguado. Estaba muy, muy bueno, güey. ¿Este qué es? ¿Este chocolatito? La como el Wonka. Ese adentro trae como un ticket, ¿verdad? ¿O no? Y esas saben bien verga, güey. ¿El escubido? Las escubigalletas. Mejor que yo mis escubigalletas. Son de pura canelita, güey. Ah, güey. Mira, para el Paz Bichón, cada que se porte bien. Ahí la vito a sus escubigalletas. Te lo hubieras traído, güey. No puedo, dan de chinga aquí el Paz Bichón, güey. ¿Qué está haciendo, güey? Vendiendo las pelucas allá en Santa Marta. Vendiendo los juguetes de su hija para que saquen para los rayos. Puselos al Paz, güey. ¿Qué nos llevamos? ¿Santoscual ves? ¿El chocolatito o las escubigalletas? No, las escubigalletas. Sí, están más chidas, güey. ¿Los llevamos estas, güey? Estos pastilleros, güey. Ajá. Desde principios de los años 60, güey. Haces la chompita para atrás, como que la saca de la boca, güey. Pero estos pastilleros, güey, se han vuelto súper coleccionables. En el mundo del coleccionismo, güey, hay de estos que valen hasta 100 mil bar, güey. ¡Ah, la verga, güey! Y también en México se hicieron, güey, algunos. Por ejemplo, usted la campanita, el Peter Pan mexicano, güey. Son más verga y más caros. Sí, güey. Entonces, digo, ahorita... ¿Y le dijiste a cómo el de Pokémon? ¿Cómo te lo dio el jefe? ¿Cómo me lo dio? 90 varitos, güey. Buen precio, ¿no? ¿Qué tal los precios de la Jalpa, güey? No, güey, neta. Me voy a venir más para acá, güey. Sí, güey. ¡Qué buen precio siempre, mi mae! ¡La neta! ¡Slimadote! Dulce de gringo, tenis, cangureras, boxers, sudaderas, de todo, mi mae. Aquí se aprovecha y se tira la tela por la ventana. A ver, güey, dime unos sinónimos de calzones, güey, en los que vamos caminando. Chones. Te bajo de bote pronto, como unos... El show, la truza, ¿no? La truza, ¿no? Los de luchador. Los de luchador, güey. Los matapaciones. El hilario, ¿no? La tallita del hilario, güey. El hilario. ¿Te imaginas si me amó? Traes hilario. Hay un güey donde yo chapeaba en el cerro del judío que me llamaba Meyes. Y había otro güey enfrente que vendía hierbas y cada que pasaba una morra que se le marcaba la tanga. Es una porquería, no lo hagas. Pero el güey le gritaba, ¡HILARIO! Y ese güey estaba hablando. Ok. ¡Hilario! Ya le respondía cuando la encontraba. Y yo le decía, ¡Hilario! ¡Vámonos a seguirme! Salud. Mira, mi madre. Mi mero mole te voy a traer a la sección de lucha libre de aquí. ¿Si tienes la Tlaloc? ¿No tienes la máscara de Tlaloc? No, ya se vendió. ¡Oh! Es la primera en vender. Soy Mike. Eso sí. ¿Cuáles son los precios de las máscaras patronas que tiene aquí? Tengo de 70 y de 100 las de Likra y las de Ponfen 150. Ah, las de Poquita. A mí me vendan una de 70. Yo quiero llevar una mascarita de 70. A ver, ¿cuáles son las chidas? Te voy a regalar una a mis santitos. ¿Cuál quieres su mascarita de Día de Reyes, güey? Esta está coqueta, güey. La moradita con lengua. ¿Estoy con clave? ¿Usted quiere? Estoy con clave. Ah, güey. Voy bar, ya se. ¿Luchador favorito, güey? O sea, hay dos, yo sé, ¿no? O sea, alguno ya de antaño y alguno reciente, güey. Eh, de antaño... Fíjate, el Canex se me hace chido, güey. Se vas a ver el perra guayo papá y el perra guayo José Verga. Pero actualmente el pentagon junior, güey, se la rifa Machín y el Fénix. Se va a ir chingo. Hay mucho talento, güey. Pero aquí, ¿cuál vemos? ¿Tú ves chida mi Matt? ¿Ves esta? ¿Ves esta Kung Fu? Mano negra esta verillita, güey. El villano. Los villanos son también clásicos. Sí, no, güey. El villanito. Suspechar pasión, güey. Te pasé con la de villana. Y acá estoy yo entrando, güey, con mi intrusa rosa mexicana, güey. Voy a poner aquí la de villanito contra, güey. Voy a quitar la lenta. A ver, güey. Sí, güey. Agarra más forma. Es que la de esponja es más nostálgica, güey. Pero no, no trae forma. Es que es un niño. Ah, jale, licenciado villano. Güey, ahorita que traes la máscara, güey. ¿Cuál es la botana por excelencia en la arena, güey? Oh, papi, los cueritos, mi Matt. Los cueritos son lo chido y es algo que yo de morro comía un chingo, mi Matt. Yo también, güey. Con Salsita Valentina. Ibas al parque y estaba la señora así con los botes y los... Con Salsita y Limón. Ándale. ¿Los chicharrones preparados no tiene gafa? No. No, son puros cueritos. ¿Por qué los cueritos? Ah, porque me gustan. Ah, ¿sí? ¿Sí te late? Qué chido. Se compró su bolsa ya para comer en casa y los sobraron, los vendo para allá, ¿eh? Sí, porque aparte cuando te quieres comprar los cueritos vienen como en un torpedo así, güey. Sí, güey. Sí, cabrón, güey. ¿Cuánto es? 20. Ay, qué bien con un torpedo, ya más. Aquí me llamó la atención. ¿Cómo ves algo, Dines? Acuérdate mucho, hermano. ¿Tú es Garbibar? ¿A cómo es Garbibar? A 25 cualquier juguetito de colección. ¿Sí? Si no es Garbibar, dime cómo te quedaría. ¿Qué quedaría? ¿Y el Rubén Aguirre? Ah, güey. ¿A qué vanos es? ¿Uno, Luis Santos? Nuestro Carlos Villagrán, güey. Pero cuélgalos en la camioneta, güey. Sí, es como para tenerlo acá. ¿Cuándo se los lleva y les lo he presentado? A ver, ¿cuál es el precio por toda la colección de aquí del Chespiro? 120 por todo, por favor. 120, ¿cómo ves, Luis Santos? Sí, sí, entonces nos la llevábamos a ver. ¿Y sin la Florinda? Che, la Florinda me cae gorda, compadre. ¿Cuántas veces sin la Florinda? Sí, la bicho Florinda. ¿Cómo le damos unos cachetadones a don Ramón, señora? Yo no sé si estaba mal, güey, pero la popis era mi crush, güey. No manches, güey. Es que mira, no estábamos mal, güey. Mira. No, espérate, güey. Yo vi dos, tres episodios del Chavo, mi madre. Que luego salían con una faldita aquí las niñas, güey. Y dices, eso ya no es una niña, güey. Es una señora de 25 años que ya tiene una vida sexual activa, mi madre. ¿A poco no? Todo el mundo lo veo porque están disfrazados de niños, pero ya no te juzgo, güey. Ni mucho menos, mi madre. Como dicen, mientras se aprenda el número de las pizzas, pues ya. ¿Nos dejas ver tu LP de Heidi? Ah, güey, güey. Mira nomás, güey. Güey, de época. Aparte, 60 varitos, güey. ¿Cómo ves, güey? La neta es muy buen precio, ¿no, mi madre? Güey, si fuera el que es como cristalino rojo, es la pura... Es que, güey, parece caramelo este pedo, güey. ¿Tú tienes para tocar esta madre, güey, en tu casa? Sí, güey. Sí, me gusta. De hecho, agarramos luego acá, por ejemplo, mi mujer y yo, güey. Y hacemos a veces peditas entre ahí y yo, güey, con puro LP, güey, ¿no? Ah, güey, güey. Ahora estoy de Heidi para que estés acá. ¿Te acuerdas de la rola, güey? ¿Cómo iba la rola, papi? Abuelito, dime tú, ¿no? El abuelo Cruz. Y si se la acaba quebrando, güey, el abuelo. No me digas, no me spoileré. Apenas la iba a ver, carnal. Oye, ¿qué? ¿Un tostoncito? Se siente, está bien, ¿no? Nada. Qué duro, güey. Qué duro. Qué duro. Oye, pues es el de caramelo. Tú solita. Yo estoy de tu lado. Ya le quiso subir. Ya le quiso subir. Se bajó el calzón solito, ¿no? No, ¿no? Dale, 50. No, 60, güey. Espérate, dile. Estaba dando en 80, güey. El que nos saltaba de allá es Ramón Valdez. ¿Cómo es Ramón Valdez, carnal? Oye, güey, ¿y esta sí? ¿Sí venía esta? No, también, ¿no? Llevas a la pati. Sí, la única que falta es la florita, pero es una verga que la compramos. Sí, va a la pati también. Y aquí también mucha variedad de juguetitos, ¿no? Para niños y niñas, ¿no? Para todo el puesto. No sé si has visto esos de puro promocional de McDonald's y Burger King, güey. ¡Maja, güey! Sí, 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 más o menos así. Recorrimos, no todo el tianguis porque la verdad para allá arriba hay más calles, güey. Pero tenemos que irnos enseguida al tianguis de Santa Cruz, Vallehualco. Vamos allá de Santa Cruz. A mi parecer uno de los más épicos en 6 de enero. Sí, al Chile, sí. Llevamos para allá. Va, pues acompáñennos, bandita. Ya va a ser en el canal de Mad Hunter. Vamos a comer unos taquitos aquí, con eso cerramos. Y de una vez les avisamos que aquí está el link en la descripción para que te vayan a ver tu video. No, vayan a ver ese videazo. Y no se pierdan también el en vivo, güey, que ya es un clásico, ¿no? Vamos a otro lado pronto. No hay que nos diga la banda. Hay que comentar en hashtag en vivo, ¿no viste antes? En vivo, Mad Hunter, para que hagamos nosotros. Y que qué quieren que cocinemos, güey, ¿no? Va, una vez que nos lo dejen en los comentarios. ¿Las maruchan de rico o qué? Ah, güey. ¿Las maruchan acá de millonario, mi mai? Y ya nos llevamos aquí, nuestro Ramón y la pati, mi mai. Bandita da suerte en la cacería. Un huevo. 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 es que la gente la gente está bien amable el ambiente es que se me hace güey que es como un tianguis de colonia entonces viene banda de aquí mismo el ambiente está verga los precios también chingones la comida está rica esos pinches taquitos de pasto todo estuvo de lujo güey que chico que nos acompañaste güey y ojalá sea la primera de muchas veces que vienes a visitar a la jalpa no verás que sí güey tenemos pendiente esas micheladas y pues banditas por este vídeo no se olviden que acaban de este vídeo láncense al canal de mad hunter porque va a estar ahí en su canal recorriendo el tianguis de santa cruz me llegó al cual de reyes vámonos para allá a compáñanos banditas llegaron hasta acá hashtag hashtag chupame el mío llegaron hasta el final del vídeo y le demos un corazonzote como agradecimiento cuídense aguantar y siguen echando el certificado de humildad gracias al ton pasantes que está ahí en la ingeniería al chuchín al julio julio la camarón a la estrella que está acá atrás abrazote vay vay